Mirando la Reina en Príncipe de Gales frente al Grange Estamos en día domingo ¿Se imagina usted si fuera así la entrada Esta parte de Príncipe de Gales En día de semana, entre 7 y media y 8 y media de la mañana? Que lindo sería, ¿no? ¿No es cierto que en esta parte Los autos particulares se estacionan en 1, 2 Y de repente en 2 y media filas? ¿No es cierto que se está poniendo el tránsito Y que los tacos son bestiales a la hora de entrar al Grange? ¿No es cierto que no se haya hecho un esfuerzo Por mejorar la forma de dejar a los niños Que es muy legítimo que los vengan a dejar los padres Algunos usan transporte escolar Muchos usan el vehículo particular Generando algún espacio, por ejemplo, al interior del Grange Más amplio que los que existen Alguna entrada subterránea De forma tal de que los niños pudieran bajarse de manera más segura Que no se estacionaran en 1, 2 y 3 filas ¿Cuántas veces ha venido Carabinero? ¿Cuántas veces ha venido Seguridad Ciudadana? ¿Cuántas partes se han sacado y no se ha encontrado una solución? Esta calle, la avenida Príncipe de Gales Es una de las vías de salida de la comuna en las mañanas Tiene que ser expedita Tiene que poder funcionar el transporte público de buena forma No es posible que por una institución Se generen los tacos que se generan Yo invito a la comunidad Invito a las autoridades del Grange Invito a la Dirección de Educación De la Corporación de Desarrollo de la Reina Invito al Ministerio de Educación Invito a Carabineros de Chile Invito a la Seremia de Transporte Hacer una mesa de trabajo para buscar una solución en conjunto De forma tal de que la existencia de un establecimiento educacional Sea eso Un establecimiento educacional Que ayuda a mejorar la calidad de la educación Y no un obstáculo para el desarrollo vial O para el transporte y la movilización De los vecinos de la comuna de la Reina De los vecinos de la Reina ¡Eso es para el transporte! ¡Eso es para obtener los caminos! ¡Eso es para bajar! ¡Eso es para bajar! Gracias.